Chhh, silencio. Encontraron donde siempre supieron que estaban cuarenta y cinco cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. Aquí sin mito ni rito abandonados el tiempo arropados por el lodo cerca de alguna urbanización. Cuarenta y cinco cerebros y un corazón.